Bueno, es el próximo sábado, sábado 18, 21 horas, y las características es como la de todos los años, es un tradicional asado, por eso la gran cena de la mamona, no queríamos romper con esa tradición. Y lo que sí tiene de particular este año es que la organización no corre por cuenta de la institución, sino tratamos de, ya vemos, concesionarla, o se las dimos, en este caso, a don Venancio, quien va a ser el encargado de la organización, y bueno, por suerte las cosas vienen bien, y estamos muy contentos hasta el momento. ¿Cuál es el costo que tiene la tarjeta, y dónde se pueden reservar las mismas? Está bien, el mayor es 450 pesos, menores a partir de los 5 años de 250, se puede reservar a través de la, aquí en la rural, o si no, a través directamente de don Venancio, ¿sí? Esto de 450 pesos incluye las bebidas durante toda la noche. Sí, por supuesto, toda la bebida, también hay, queremos destacar, tres orquestas, la cena, estamos muy entusiasmados, porque creemos que va a ser muy buena, ya tenemos muchas reservas, así que le pedimos a la gente que por favor trate de reservar, porque son limitadas las tarjetas, así que bueno, esperamos, somos optimistas y estamos esperando un buen caudal de gente, ¿no? ¿Recordamos el número telefónico donde se pueden reservar? Sí, bueno, a través de la rural, el 420-470, o si no, el celular, 155-089-60. La idea es que toda la familia vinculada a la rural, todos los amigos, o toda la gente que le guste la buena gastronomía, se acerquen, ¿no? Digo, para ustedes también como comisión directiva es una satisfacción ver un buen marco de público. Sí, por supuesto, bueno, esto es, si nos remontamos a la historia, ¿no?, de dónde surge la gran cena, era una forma de comunicación o sociabilización entre el sector rural y el sector urbano, y bajo ese eslogan es que la queremos mantener, ¿no? Es por eso que se nos hace difícil año a año hacerla, y es por eso que este año decidimos, como te dije cuando comenzó la nota, dársela a una persona que se dedica a esto, en este caso a don Benancio, porque se nos estaba complicando poder hacerla, cada año veníamos viendo que había menos caudal de gente, y bueno, tal vez, o veíamos de que tal vez nosotros no conocíamos del tema, y por eso se nos hacía complicado hacer la gran cena, ¿no? Entonces, bueno, este año somos optimistas, creemos que va a ser una muy buena cena, la verdad que el menú, ya lo habíamos comentado, pero si no, si querés lo repasamos, hay una entrada con una, bueno, empanada, después chorizo, asado, el agranzado de la mamona, costilla y variedad de carnes, ensalada tricolor, hay que destacar que incluye todo lo que es bebida, ¿sí? Después tenemos de postre chajá, y el trasnoche es pata flameada, y bueno, otra cosa para... Y divertirse bailando. Por supuesto, ¿no? Ni hablar, ni tres grupos, así que no, va a ser una noche larga.